¡Vámonos! ¡Buenas noches! Esta noche tenemos tema nuevo Eso es Pania 97 Pania 97 Se llama Oye María Pania 97 ¡Buenas noches! ¡Y de noche! Pania 97 ¿Qué tú sabes? Y este tema se lo voy a dedicar esta noche a los que bailan bonito Para Richard Baipa y mi cantante Roberto Carlos ¡Bienvenidas hoy! Pania 97 ¡Oye María! ¡Suave! ¡Suavecita! ¡Añad 97! Solideros en Movimiento TV ¡Añad 97! ¡Sabe! Pania, 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 Pania Pania, Pania, Pania Y el famoso ¡Sigri, Pán! ¡Sigri, Pán! ¡Oye María! ¡Y el mancha! ¡María! Adicción verde, un mar roja Esta noche, ya venimos y ya llegamos Todos los niños locos, los niños tristes Todos los niños malos, aztecas La linda avenida, bloque mario, carnal y los tocos Todos los niños de la Juárez, llamando a la visión Los pañalos rojos, los niños caros Oye María, impresionante Eres bonita, mujer hermosa María noventa y siete Oye María, día bonita Para primos cachis, esta noche A tu quiero, solitaros el movimiento María noventa y siete En el cielo para el avión Y en el cielo para el avión Y en el cielo para el avión Entre todos los huevos, huevos, hay las pares Gran mamera y nada más En el cielo chulones El pelo San Cabral Para niños malos la camión El pala y chicas van de flote El pala y rico Y en el cielo para los niños caros Y en el cielo para el avión Oye María, María bonita Corazón a pepón Día María, un hombre sin igual Día te quiero, me 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 quiero A seguirles llame el chapulincito A la suya de la chubaca, con chocitas, chocoteras Cantito, chavo, triste y el pequeño diablo Comenchurro y todos los que faltaron ¡Siempre, siempre, siempre! María, noventa y siete Oye María, Edith y Jhonny, Josefina Eres bonita Y comando en Bocchi, desde Juiz del Bayón Impresionante, una ropa Por qué no somos maligones Y somos las unires Oye María, es una historia bonita Y siempre crece Estar el mannento rubres ¡Pr Champís Bacheli! ¡Panamati горitón! ¡La mamá, maldito security! ¡Panamati! ¡Panamati a PT выпол labor! ¡Panamati a Grandfamilia! Tu nombre es igual Porque no somos porquerías Somos chico de días Como la de la familia mexicana Para los elbidas Los bandidos asejas Los primos de la cual ¡Dios! ¡Aquí a 97! La platita hay de aguilar San Félix y Lasco Dos cuantos de él Se destruye el cifo No somos muchos Tampoco pocos Estamos bien locos Primos M3 y la familia Para Escalinitos de H.A. El Mano y el Moji Oye María ¡Eres bonita! Presionante o más roja Pero hermosa Para este que es San Francisco Guapo La familia mexicana ¡Bien! 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 Oye María Con un pico morris En fría bonita Todos los días Los buenos hijos de mayo ¡Bien! 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 El Mano y el Moji Me refiero para mí El Mano y el Moji Y siempre igual a Juan, la famosa juega antes y pero antes, y mis amores de aquí Al famoso Juan, que vino a ver a la barra, desde los United States, sus papás se dijeron ¡Está bien! ¡Siempre! Ría, te quiero, te quiero para mí, la María, la pequeña, la famosa chino Ría, te quiero, te quiero para mí, los ojos bonitos, mi compadre hermana, la famosa de Centrario de Jesús ¡Siempre, siempre, siempre! Ría, 97, Richard Ibaime, producciones de la Mora, Maquena Entertainment, Roberto Carlos Mi gran, hermosa, pequeña, lulú de Juan Pacino Y siempre con la Mora, a Monisa se va Impresionante, Ola Rojas Ticolón es mi bandera, Ticolón es mi rosario Capulas, Campa, Miran, mi partito, Barrio Nobles, Macheri, Bambino, Vitoria, Cristian, Yoyen, Anitro, Manti En los ocho cincales con la Fobia Capulas Capulas, Campa, Miran, mi partito, Barrio 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 Capulas, Campa, Miran, mi partito, Barrio